Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones OPS exige mayor transparencia a Nicaragua En cuanto a las medidas y pruebas que se han implementado Frente a la pandemia del COVID-19 Veamos el siguiente reporte La Organización Panamericana de la Salud exigió mayor transparencia a Nicaragua Para que presente las medidas que está implementando Así como el número de pruebas realizadas para enfrentar la pandemia del COVID-19 Pero no significa que el que tiene más casos sea el que peor lo está haciendo También hemos hablado y la directora se ha referido a la situación de Nicaragua Todavía hoy no sabemos el número de test que hace Nicaragua La OPS ha demandado constantemente al gobierno de Daniel Ortega Que aplique las medidas recomendadas para mitigar el impacto de la pandemia Pero las autoridades nicaragüenses aún no acatan estas recomendaciones La ministra de Educación en un programa de TV de un canal oficialista Afirmó de que hay maestros contagiados por coronavirus Sin embargo, estos siguen con sus labores sin hacer tanto drama Así lo reporta 100% Noticias No hacen ningún drama Así lo manifestó la ministra de Educación sandinista Miriam Raudes Al reconocer que algunos maestros se han enfermado de COVID-19 Y rechazó que los colegios públicos sean focos de contagio de la pandemia Hay maestros que hasta hacen su mascarilla con el color del turbante O sea, es una cosa que no hace un drama el COVID para ellos Por supuesto que si hay afectado a un familiar Obviamente pues hay tristeza y hay duelo, es normal Pero nosotros eso lo estamos trabajando colectivamente Y atendiendo a los maestros también Porque tenemos maestros que se han afectado afortunadamente mucho Con su medicamento a tiempo Con todo el tratamiento Se separa de la escuela los días que tiene que separarse Regresa En el siguiente reporte preparado por Radio Darío Veremos la verdadera posición que tienen los estudiantes Frente a la coalición nacional Ya que ellos no quieren ser utilizados solamente para la foto Veamos el siguiente reporte Con la firma de los estatutos constitutivos el pasado 25 de junio Se conformó la coalición nacional En medio de controversias dentro de algunos sectores Y la ausencia de los movimientos de jóvenes y estudiantiles Pero a qué se debió esta ausencia Itza López del Movimiento de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria Asegura que desean ser incorporados en las mesas multilaterales de la coalición nacional Pero con voz y voto y sin condiciones A nosotros estamos pidiendo mayor participación Y mayor espacio de jóvenes en la política A nosotros no nos tienen que condicionar Para entrar como un bloque a esta coalición Porque entonces es lo mismo que te decía antes Porque no ponen a los partidos políticos en un solo bloque Y a las otras organizaciones en un solo bloque Entonces yo considero que Esa mentalidad hay que cambiarla realmente Porque si queremos cambiar la política en este país Condicionarnos para poder entrar a un espacio No es la manera tampoco Ariel Sotelo del Grupo de Jóvenes de la Unidad Azul y Blanco Confía en que los universitarios logren acercarse Y trabajar juntos por temas claves de este sector Dentro de una gran unidad Yo creo que esto depende de mucha voluntad política De los jóvenes y estudiantes Tanto de la Alianza Cívica como de la Unidad Nacional Nosotros en reiteradas ocasiones Hemos llamado a públicamente y al bilateral También a un diálogo entre nosotros Esto no imponiendo una agenda Si tiene que ser conjunta O no tiene que ser conjunto el espacio Simplemente poder hablar, conversar Y poner sobre la mesa nuestras visiones Bueno, si vos pensás que tú tenés que asumir un espacio Porque tenés el suficiente peso político Bueno, pero hablemoslo Y eso no ha pasado Ha sido difícil poder tener este acercamiento Entre ambas organizaciones y otras organizaciones de jóvenes Hasta ahora los cuatro movimientos de jóvenes y estudiantes Que se crearon a partir de la rebelión de abril del 2018 No han logrado unificar sus agendas Pero no descartan consolidar una unidad estudiantil Para ser parte de los cambios políticos que demanda el país De Radio Darío para Voces en Libertad Francisco Mayorga Mario Janón, vicepresidente de Anifoda Se postuló como candidato a la presidencia del COSEP Así lo confirmó José Adán Aguerri, AIP Nicaragua Mario Janón, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores Y Distribuidores de Agroquímicos Anifoda Se postuló como candidato a la presidencia del Consejo Superior De la Empresa Privada COSEP La noticia la confirmó este miércoles José Adán Aguerri Actual presidente de la cúpula empresarial Aguerri al ser preguntado por una periodista Sobre la postulación de Janón Dijo que efectivamente don Mario Janón Ha expresado hoy el interés De competir por la presidencia del COSEP Y esto está abierto Vamos a ver en las próximas semanas quién es más Qué otra persona va a querer participar en este proceso Reconoció también que el Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE está realizando una campaña En la que está queriendo que las elecciones del COSEP Sean una fiesta cívica Las elecciones a la presidencia de la organización gremial Serán en septiembre pero en las últimas semanas Se han manifestado varias de las cámaras empresariales A favor de un cambio en el COSEP Familias están mostrando desinterés en materia de autocuido Y los más afectados podrían ser los adultos mayores Así lo afirmó la especialista en geriatría Doctora María Luisa Pais a Radio Corporación La pandemia del coronavirus no acaba Y parte de la población demuestra desinterés en materia de autocuido Los adultos mayores son los más vulnerables frente a este patógeno Por ello el cuido debe ser permanente Recuerda la doctora especialista en geriatría María Luisa Pais Me preocupa la debilidad que aún veo en la responsabilidad que tenemos con nuestros adultos mayores Específicamente me refiero al punto en que no se está manejando todavía en muchos hogares El distanciamiento social y el uso de mascarilla Aún sabiendo que el adulto mayor encabeza actualmente la lista de pacientes complicados Con múltiples comorbilidades Presentación agresiva del virus Que lo está llevando a un desenlace fatal como la muerte La alimentación nutritiva y saludable de los adultos mayores debe ponerse en práctica Considera la especialista Que este es el momento para consumir alimentos altos en proteínas Como carne, pollo, pescado Alimentos altos en fibras como avena, papaya, linaza Recordemos los cítricos como mandarina, limón, naranja, grapefruit Zanahoria, remolacha, entre otros Evitemos consumir bebidas con preservantes y azucaradas Aunque no se divulguen cifras clasificadas Se sabe que los adultos mayores son los más afectados por el nuevo coronavirus Y era el mayor ga noticiero en línea En el siguiente reporte nos trasladamos hasta la ciudad de Masaya Para ver la dura situación que están viviendo los artesanos Frente a la pandemia del COVID-19 Veamos San Juan de Oriente Es un rinconcito de Nicaragua Ubicado a tan solo 40 kilómetros de la capital Managua Posee un envidiable clima fresco Desde hace 400 años Su principal motor económico Es la elaboración de artesanías en barro Actualmente la situación económica de sus artesanos Se ha visto bastante afectada Primero por la situación sociopolítica Que ha venido originándose en Nicaragua Desde abril de 2018 Ahora se suma la pandemia del COVID-19 La artesana Rosibel Cano trabaja a medio gas Junto a sus hermanos en el taller de artesanía Francis Ella considera que las ventas se han bajado considerablemente Por la falta de turistas en este municipio Nosotros vemos una baja increíble Porque digamos el turista nacional poco está comprando Y las personas que exportaban Tampoco están viniendo para comprarlo Bueno la verdad es que la situación está bastante difícil en el pueblo Sobre todo porque nosotros somos dependientes de la venta de la cerámica Y en ese sentido esta situación que se ha agravado más con lo de la pandemia Ha golpeado bastante De tal manera que casi las ventas se han reducido en un 80-85% Mario Salazar es un reconocido artista de la cerámica en este municipio Al igual que los otros artesanos También reciente la crisis económica Que ha generado la pandemia del COVID-19 Con una gran incertidumbre Porque no sabemos cuándo va a terminar esto No sabemos inclusive si esto termina ahora No sabemos cuál va a ser la reacción de la gente Del turista Porque están muy temerosos Sobre todo por la situación de acá del país Donde no se han oficialmente tomado medidas Para bajar el riesgo de esta situación Pues sobre todo la enfermedad ¿Ha tenido usted alguna ayuda, algún apoyo de parte del gobierno? Ninguna Algunos artesanos de este municipio Se han visto la imperiosa necesidad De buscar otro modus vivendus Y así poder solventar sus necesidades básicas De su manera de sobrevivir Ya no están trabajando en cerámica Se han dedicado a otras situaciones Otros rubros Otros rubros Venta de plantas El negocio local en su casa Venta de comida Y cosas así Pues van buscando alternativas Reportó desde Masaya Para Voces en Libertad Noel Amilcar Gallegos Hemos llegado al final de nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando en esta edición Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Activen la campana de notificaciones Para que usted no se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Así como también visite nuestras diferentes plataformas digitales Estamos en Facebook, Instagram, Twitter Y también acá en YouTube También les reiteramos Tome todas las medidas de precaución Ante el coronavirus Y recuerde que nuestro deber es informar Y su derecho es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Mi poder es mi voz ¡Gracias! ¡Gracias!